La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo no quiere ni de broma a la senadora por la República Maribel Villegas Canché en sus filas o como externa para el tema de la sucesión gubernamental y si el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, la invitan, pensarán en seguir en esta alianza para el 2022, señaló Faustino Huicap, dirigente del Blanquiazul en el Estado. Es totalmente falso, nosotros no le hemos hecho ninguna invitación a Maribel Villegas, nosotros tenemos a nuestros propios representantes en ese sentido, que nos han externado su interés por participar en la gobernatura, lo que sí tengo entendido que los que sí han corrido esa invitación ha sido el PRD, por medio de su dirigencia nacional, nosotros no tenemos conocimiento del caso, más lo que te estoy comentando ahorita, nosotros no le hemos hecho ninguna invitación para participar, tenemos cartas fuertes de este lado, y pues seguiremos impulsando como partido y en su momento con las personas que encabecen el proyecto, porque todavía no sabemos si va a ser hombre o mujer de acuerdo al género por el tema de los seis. ¿Y si está a Maribel? Pues ya el PRD sabrá, nosotros te repito, no la traemos en el radar, nosotros traemos a nuestras cartas, ya si el PRD a final del día ellos lo deciden, pues ya veremos si vamos en coalición, qué va a pasar, y si no vamos en coalición, pues ya ellos tendrán su. En los pasillos políticos se ha mencionado que si Maribel Villegas Canché, actual senadora por la República, no obtiene la candidatura de Morena a la gubernatura en Quintana Roo, podría salirse de las filas del partido Magenta y estar en la boleta electoral bajo las siglas de otro instituto político, donde incluso el PRD ya le hizo invitación para ello. El líder de los panistas en Quintana Roo aseguró que el partido blanquiazul tiene cuadros que pueden impulsar para esta apreciada posición política.